En una de esas composiciones que puso alguna vez Beto Cacela cuando veía los reportajes que se ha con vos, que me desnombraba tu brutal sinceridad, decías en una composición, cantándole a los pibes, si abandonas tus sueños te mueres. ¿Sos un tipo que tiene los sueños todavía? Sí, sí, creo que la historia es soñar y luego tratar de concretar, porque uno crea primero en el éter, luego lo pasa a la materia. Primero las cosas se crean en el pensamiento, luego pasa a lo físico. Mira, muchos muchachos, como por ejemplo el caso del grupo Oniken, que son de Cutral Co, son unos pardos, digamos, y acá tenemos la generalización de que los pardos, Tambó, Tambó, León Mateo y toda esa gente hacen música tropical. Ver esos tres muchachos de Cutral Co cantándole a la Patagonia para mí es emotivo. Y ellos tienen una canción que dice así, algo parecido a esto, que dice, vamos por ahí a tocar y volvemos secos, que no somos populares. Dice, pero bueno, estamos buscando la estrella que tal vez nunca alcancemos, pero peor es llegar a viejos sin haber intentado hacerlo. Eso es morir. Y aparte también hay otra frase muy bonita que es que el pobre no es el que no tiene dinero, pobre es el que no tiene sueños, pobre es el que no se supera, el que no cumple, el que falta los lunes, el que hace juicio, el que pide el médico para ir a la cancha, no el que no tiene dinero. El rico es el que menos se necesita, el que menos necesita, el que con poco se conforma.